Y hoy cumple casi un mes de vida Rafiki, el cóndor de los Andes que nació en el Parque Jaime Duque en Tocanticipa, Cundinamarca. Una noticia que sin duda aporta la conservación de esta especie. Nancy Guevara, usted está en ese punto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vemos a la pareja de cóndores chilenos que llegó a Colombia a finales de 2015 y que son los papás de Rafiki, la cría de cóndor de los Andes que nació precisamente hace 25 días aquí en la Fundación Parque Jaime Duque en Tocanticipa, Cundinamarca. En este lugar, la reserva del bioparque Huacatá, los cóndores pusieron el huevo a finales de mayo. Fue trasladado al edificio El Cóndor y cuidado durante 60 días hasta que Rafiki vio la luz. Les tenemos toda la historia. Es la historia de una familia que encontró su descendencia en nuestra tierra. El padre y la madre de Rafiki llegaron desde Chile hace nueve años. En Colombia, su unión se hizo más fuerte y contó con el apoyo de muchos. El cóndor de los Andes, una de las aves voladoras más grandes del mundo y símbolo del país, está en peligro crítico de extinción. En Colombia no tenemos más de 150 cóndores en todo el país. Luego de una pérdida en 2023, la vida empezó a abrirse paso en los primeros minutos del 31 de mayo de este año. Las cámaras de la Reserva Natural del Bioparque Huacatá de la Fundación Parque Jaime Duque registraron lo esperado. La pareja puso el huevo. Esta vez fue llevado a las incubadoras del tradicional edificio El Cóndor del parque y en condiciones artificiales Rafiki avanzó en su formación. Desde que la incubación y su proceso de nacimiento ha sido un monitoreo de 24 horas, quitar la cáscara con cuidado y después la alimentación, que es un proceso bastante metódico. Esperará que digiera y esperará que crezca. Fueron 60 días de monitoreo sin descanso hasta que el cascarón se quebró. El polluelo nació el 29 de julio a las 6.30 de la tarde en Cundinamarca, un nombre que traduce Comarca del Cóndor. Es un proceso duro pero gratificante. La técnica de alimentación es ingresar, como mencionas, toda oscura, pero con títeres, que simulan un macho y una hembra de cóndor andino adultos. Es importante para que no asocie al ser humano como fuente de alimento. En un mes Rafiki empezará a compartir con otros ejemplares de su especie y se espera que cuando cumpla dos años pueda ser liberado. Los cuidadores de Rafiki también están muy pendientes de sus papás, pues nos dicen que por estos días la pareja anda de romance y posiblemente Rafiki podría tener un hermanito. Aquí esperan con ansias que pongan un huevo, porque esto contribuiría enormemente al plan de conservación del Cóndor de los Andes, que recordemos es una especie en peligro crítico de extinción. Es todo por el momento, ustedes tienen más noticias RCN, muy buenas tardes.